Mi amor, mañana apenas llegues a Miami y te encuentres con Jorjito en el aeropuerto, lo primero, escúchame bien, lo primero que tienes que hacer es comprar mi celular. Acuérdate que tiene que estar desbloqueado, eso sí, que sea divino. Ay, baby, yo sé que no hay mucho presupuesto, pero tú consíguelo. Ok. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Jorjito, ya estoy. Jorjito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien todo bien? Vamos, 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 que estamos. ¿Para dónde vamos? Ok, vamos, 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 vamos. Jorjito, Jorjito, préstame a su lado, préstamelo, préstamelo. Cálmate, ¿qué te pasa? Préstamelo. ¿Qué estás? Necesito que me llegues para el Miami International Mall ya. Ay, 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 ay. Hola, bienvenidos a Blue de Miami International Mall en que les puedo colaborar. Jorjito, ¿tú has ido todos estos celulares? Sí, sí, mira, este está bien bonito. ¿Cuánto cuesta este? Este cuesta 120 dólares. ¿Están todos desbloqueados? Todos nuestros celulares vienen desbloqueados y además de eso traen el sistema Dual SIM. Bueno, con estos precios puedo comprarle a mi esposa, uno para mi suegra, no, 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 para mi suegra no, para mi hijo, para mi hijo y uno para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!